Siempre he ido a la oficina por el mismo camino, aunque hubiera otro, del mismo modo que siempre comienzo a cepillarme la boca por el lado izquierdo, aunque también tenga dientes en el derecho. No se trata de una costumbre ciega, sino de un acto deliberado que me protege de la mala suerte. Vivo solo y trabajo para una empresa que me obliga a viajar con frecuencia, de manera que combato ese desarraigo con la creación de una pequeña patria portátil, cuyo territorio no es otro que el de las manías. Siempre me levanto con el pie derecho, por ejemplo, y cuento hasta veinticinco en voz alta antes de entrar al cuarto de baño, para dar tiempo a que los espíritus que pasan allí la noche se metan en sus rendijas. No me importa compartir mi piso con otras personas si hay un acuerdo básico en cuanto a las horas en que debe utilizarlo cada uno. Con el paso del tiempo, pues, he ido coleccionando un número estimable de obsesiones que llevo de un lado a otro a modo de defensa frente a los impulsos autodestructivos que, como la gripe, suelen atacarme una vez al año. Sobre estas obsesiones o manías he levantado mi discreta historia, mi solitaria biografía, mis personales ambiciones de gloria. Cuando me destinaron a esta ciudad y alquilé esta casa, advertí enseguida que podía ir a la oficina por dos calles diferentes y paralelas, pero elegí la de la mano izquierda, la del reloj, con el presentimiento supersticioso de que, si algún día tomara la de la derecha, llegaría tarde o me ocurriría alguna desgracia. Dentro del camino de la izquierda suelo ir por la acera de la derecha por una cuestión de equilibrio. La simetría es otra de mis obsesiones. Nunca parpadeo, por ejemplo, más veces con un ojo que con otro. Me quedaría ciego del menos favorecido. La cuestión es que elegí la calle de la izquierda, la de la puntualidad, y por ella iba y venía todos los días del trabajo contando los pasos que daba y agrupándolos imaginariamente en conjuntos de veinticinco. Pero una mañana sucedió algo. Empecé a imaginar que por la calle de la derecha caminaba al mismo tiempo que yo un doble mío, pero un doble femenino, o sea que a pesar de ser exactamente igual que yo, él o ella era una mujer, aunque eso solo lo sabíamos ella o él y yo. La idea, una de tantas que se le ocurren a uno al cabo del día, me turbó y pasé muy mala noche, dominado por la excitación sexual sin salida. Al día siguiente decidí no ir a la oficina. Pero a partir de las diez, empecé a imaginarme a mi doble en la calle de la derecha, esperando que diera el primer paso por la calle de la izquierda para ponerse a su vez en movimiento. Y no lo pude resistir. Me vestí, salí, y a los dos o tres pasos se me había pasado la angustia. Pero en su lugar empezó a crecer de nuevo una excitación sexual imposible. Cada paso que daba sobre el empedrado de la acera crecía uno o dos centímetros, mi excitación, a expensas del escote doble de mi doble, cuyo cuerpo se inflamaba a la vez que el mío en la calle de al lado. Aceleré el paso y ella se apresuró también. Y yo supe que, a pesar de encontrarme en una calle distinta de la suya, ella notaba en sus propias piernas las dificultades de acoplamiento que se producían en el espacio situado entre las mías, del mismo modo que yo percibía en mis ingles el roce de sus bragas. En algún momento, la confusión entre su excitación venérea y la mía fue tal que yo sentí en mi cuerpo el peso de sus dos pechos poderosos y el endurecimiento de los tejidos en torno a los pezones. Llegué a la oficina en un estado de agitación indeseable. Conseguí refugiarme en el despacho sin que me viera nadie. Derrumbado sobre la silla, cerré los ojos y entonces vi la calle por la que se movía mi doble, la de la derecha, y a ella detenida en medio de la gente buscándome. Al verme, sonrió con una mueca que era más mía que suya e hizo un gesto para que la siguiera. Caminé detrás de ella y, de súbito, la calle por la que nunca había ido empezó a resultarme familiar. Sus tiendas, sus portales, su circulación de bicicletas maltrechas y de transeúntes cansados, conectaba con algún registro de mi memoria sentimental. Pasamos frente a una carbonería donde me pareció escuchar la agonía de alguien. Luego ella se detuvo frente al escaparate de una mercería que parecía un cuadro de un pintor americano y movió el culo sabiendo que yo estaba detrás moviendo el mío. Así que, sin dejar de encontrarme en el despacho, estaba a la vez en aquella calle detrás de una mujer cuyo cuerpo era al mismo tiempo el mío. Ella continuó andando y yo detrás, hasta llegar a una farmacia en la que entró. Me detuve un momento en el escaparate que, gracias al paso del tiempo, había empezado a parecer también una obra de arte, y después fui empujado al interior por la agitación sexual que me dominaba. Ella estaba detrás del mostrador y, en lugar del traje negro, llevaba ahora una bata blanca cuyo tejido se ajustaba con docilidad a sus volúmenes. Me pareció que del lado de la realidad venía un sonido como de teléfono, pero interpreté que no me concernía y pedí una venda. «Creo que me he dislocado la muñeca», mentí. «Siéntese ahí, yo misma se la vendaré», dijo ella. Me senté en una banqueta junto a la balanza. Ella salió del mostrador y, tras cerrar con llave la puerta del establecimiento, vino a arrodillarse junto a mí. Enseguida noté sus dedos explorando mi mano, pero sabía que no buscaba en sus articulaciones otra cosa que el pulso de mi deseo. No habría renunciado a aquella escena por nada. Es más, si hubiera tenido que entregarle a aquella mujer todas mis obsesiones a cambio de los besos que, de repente, había empezado a abandonar en mi mano, se las habría dado con gusto, aún sabiendo que con ellas le entregaba mis armas y que en el futuro estaría indefenso frente al acecho de la locura, pues de eso me salvaba fundamentalmente la rigidez de las costumbres, de la locura con la que llevo pactando desde que tengo uso de razón. El caso es que ella estaba ya chupando mis dedos, sin dejar de mirarme con idéntico ardor a aquel con el que yo la contemplaba, cuando escuché unos golpes provenientes del lado de la realidad y enseguida el gemido de una puerta al abrirse. Levanté un poco los párpados para ver qué pasaba y vi a mi secretaria detenida en la entrada del despacho con cara de espanto. Ignoro qué es lo que había visto en mi rostro, pero me apresuré a fingir desmayo para justificar la alteración de mis facciones. Cuando pasó todo, tuve que inventar mil excusas para justificar los estertores de muerte con los que por lo visto la había obsequiado. Luego le pedí que me dejara solo y me entregué al recuerdo de aquella fantasía impuesta, aunque ignoro por quién, cuya intensidad había alcanzado el grado de un suceso real. Todavía podía sentir en algunas zonas estratégicas de mi cuerpo la presión de su ropa interior, pues lo más raro de todo es que ella era yo. Que no nos pareciésemos en nada no excluía el hecho de que fuéramos idénticos o quizá idénticas. A partir de ese día no pude concentrarme en nada porque mi imaginación estaba permanentemente ocupada por las escenas de la farmacia que se repetían una y otra vez sin que su contemplación llegara a saciarme. Por las mañanas, antes de ir a trabajar, me asomaba al balcón y desde allí contemplaba melancólicamente la calle de la derecha que empezó a configurarse como un territorio mítico en el que sucedían cosas inexplicables. A veces fantaseaba con la posibilidad de dirigirme a través de ella al trabajo, pero cuanto mayor era la tentación, más grande era también el temor supersticioso que ese deseo me inspiraba. Llegó el sábado y fui a comprarme ropa. Hacía mucho tiempo que no renovaba mi vestuario, pues no encuentro placer en ello. Sin embargo, aquel día me apeteció acercarme a la zona comercial y ojear escaparates. La verdad es que mientras me probaba pantalones y chaquetas, tenía la impresión de que la estaba vistiendo a ella. Entraba en los probadores más turbado que un adolescente y cuando miraba en el espejo cómo me caía la ropa, sentía en todo el cuerpo una gratitud que parecía proceder de su mirada. Nunca he prestado atención a las prendas interiores, pero ese día elegí con cuidado, como si fueran para ella más que para mí. Después fui a comer a un restaurante de lujo y pedí ostras con champán. Recuerdo que cuando la carne de la ostra resbalaba por mi garganta, yo tenía la impresión de que se dirigía al interior de su cuerpo y no al mío. El champán empezó a aturdirme enseguida, pero en realidad la aturdida era ella. En algún momento me pareció que mis calzoncillos se habían transformado en unas bragas muy ligeras que comenzaban a humedecerse. Separé un poco las piernas y gemí de placer al percibir el roce de sus encajes. Todo era muy confuso porque a la vez de eso sentía una erección que aunque tenía lugar en otra parte, me concernía del mismo modo que si se estuviera produciendo entre mis piernas. Llegué a casa a punto de estallar de placer, pero también de amor, y me metí a la cama. Al cerrar los ojos, vi de nuevo la calle de la derecha y la recorrí hasta llegar a la farmacia. Detrás del mostrador estaba ella esperándome. Pedí una venda como siempre y ella, tras echar el cerrojo, vino a tocar mi mano para localizar la articulación desencajada. Llevaba el traje negro del primer día con el escote en pico y a través de él, mientras me vendaba, yo miraba sus pechos. Y aunque los veía fuera de mí, los sentía en mi cuerpo como sentía su saliva dentro de mi boca o su locura en el interior de mi cabeza. Le pedía que se quitara el traje y se subiera al mostrador de manera que pudiera observar todo su cuerpo, y ella me complació con una docilidad que era más mía que suya. Así que enseguida advertí que quien en realidad babeaba en cuatro patas sobre el mostrador era yo, mientras que ella, o sea, yo, desde abajo me pedía que aullara como una gata en celo. Pasamos todo el fin de semana en cama, o sea, en la farmacia, y el lunes me levanté agotado, febril, y con el sentimiento de que mi vida no tenía otro sentido que el de acceder a aquella calle estrecha por la que se llegaba a la farmacia. Me vestí con las ropas que había comprado el sábado, y aunque todas las prendas eran masculinas, yo sentía en mi cuerpo el roce de unos encajes femeninos, y al cerrar los ojos podía ver mi culo ceñido por una falda negra en la que se marcaban todas mis formas, las de ella. Como durante aquellos días había abandonado mis ritos e incluso había entrado varias veces en el cuarto de baño sin avisar a los espíritus de mi presencia, me impuse para compensar esta falta un pequeño castigo consistente en recorrer varias veces el pasillo en las dos direcciones saltando en una pata. Al principio fue todo bien, pero a la segunda vuelta cada vez que saltaba no podía dejar de imaginar los pechos de ella moviéndose hacia arriba y hacia abajo para escapar de los límites del escote. La excitación fue tal que regresé a la cama antes de cumplir la penitencia y allí pasé todo el día en la farmacia, quiero decir. Me llamaron de la oficina, pero dije que estaba enfermo y era verdad, aunque tuve que imitar mi voz, pues a veces sin querer me salía la de ella. Al día siguiente no se veía nada a causa de la niebla. Desde mi terraza intenté divisar las dos calles que conducían a la oficina, pero toda la realidad permanecía oculta bajo aquella gruesa nube que invitaba al extravío. Bajé al portal y haciendo como que me equivocaba por culpa de la niebla, me metí en la calle de la derecha y empecé a recorrerla con el corazón en la garganta. Entonces, la niebla se hizo menos densa y pude distinguir los portales y los rostros de la gente que se cruzaba conmigo. Sentí una gran opresión en el pecho al darme cuenta de que era la calle de mi infancia. Pero en esa angustia había también mucha felicidad, como cuando de niño me espantaba frente a aquellos sueños que al mismo tiempo me hacían tan feliz. Me detuve junto a la carbonería en la que murió de mala muerte el hijo del carbonero que presumía de no tener obsesiones y después me dirigí con resolución a la farmacia. Mi madre estaba atendiendo a un señor que decía que se había dislocado la muñeca. Yo sabía que era mentira y no entendía muy bien por qué ella se prestaba a vendarle la mano en una postura que le permitía al otro asomarse a su escote. Mientras los maldecía desde el otro lado del mostrador parpadeaba con los dos ojos a la vez para no quedarme ciego de ninguno y contaba los frascos de las estanterías agrupándolos en conjuntos de veinticinco. Al mismo tiempo imaginaba que yo era mayor y que trabajaba en una ciudad lejana donde un día al dar la vuelta a una esquina me encontraba con aquella calle donde mi madre tenía una farmacia. Juan José Millás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!